hola hola amigos qué tal cómo están cómo se encuentran todos ustedes bienvenidos sean a este canal historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero bueno amigos pues el día de hoy vamos a caminar vamos a dar el rol vamos pues a visitar lo que es la plaza granaditas amigos que me acompañen a largo de este vídeo quiero que me acompañen pues a ver lo que saber que encontramos aquí dentro de esta plaza granaditas no se digan más no se digan más palabras comencemos estamos aquí en la mera entrada de plaza granaditas y pues me encontrado con artículos de piel me he encontrado con una gran cantidad de artículos de piel pues como lo son cinturones como lo son mochilas como lo son carteras como lo son gorras y pues miren vamos a leerle aquí dice oferta de cinturones de piel 180 varitos dos por 150 varitos pues wow qué baratos los cinturones de piel vamos a continuar caminando así son los pasillos de plaza granaditas es una plaza pues que es de color naranja es una plaza pues algo grandecita amigos aquí caminando me encontrado con estos zapatos zapatos se llama que también son de piel miren cuántos zapatos y en piel estamos aquí observando bien ahí de distintos colores ahí podemos ver los negros rojitos color vino cafecitos mucho artículo de piel muchas cositas pues que son de piel 100% piel y bueno vamos a detenernos aquí un poco vamos a apreciar pues estas asombrosas estas impresionantes muy llamativas sandalias son sandalias que tienen aplicaciones incrustadas piedritas incrustadas brillitos incrustados y lucen muy bonitas lucen bastante mente modernas pues algo que hay que destacar algo que siempre puedes cada quien destaca pues es el trabajo mexicano son los artículos mexicanos son los productos mexicanos y pues todo lo que iremos viendo a lo largo de este vídeo es 100% mexicano algunas la mayoría de las cosas la mayoría puede estar cansado y de todo lo que iremos viendo a largo este vídeo es 100% piel nada es de plástico nada después de otros materiales 100% piel de ternera 100% piel pues de la buena ya que se le buena miren esos zapatos para hombre y bueno también yo de lo que me doy cuenta es que pues aquí la piel es extremadamente barata barata lo que es barato económico bien vamos aquí a leerle piel de borrego acoginado esos nuevos zapatos escolares son zapatos que son de piel de borrego acoginado zapatos que duran porque la piel dura la piel dura muchos años la piel no se hace fea piel que pues proviene de aquí de méxico amigos vamos a continuar caminando y miren aquí en este pasillo me encontrado con estas bolsas que son de yute unas bolsitas pues muy modernas que podemos ver ahí traen a frida calo animada y pues fíjense en 90 baritos a cara y 90 baritos pues lo barato que son las cosas pues dentro de esta plaza granaditas cualquiera de esas bolsas 90 barotes y híjoles pues casi casi vienen estando muy regaladas porque son elaboradas artesanalmente este tipo de bolsas de yute son como podemos notar colores únicos diseños únicos colores mexicanos aplicaciones también pues mexicanas min aquí vamos a ver estas botas de piel tubo y en piel amigos y también de cuero una que otra cosita son de cuero otras son de piel otras son de otras pieles también exóticas pieles exóticas miren esas botas botas pues para subir al caballo o para darles el uso que uno quiera amigos gran cantidad de artículos de piel aquí en plaza granaditas miren estas gorras esas gorras en 50 baritos y también son de piel todo como les mencioné aquí la piel pues es extremadamente barata vamos a ver ahora estos zapatos ahí podemos ver unas botas que también son de piel ahí vemos uno que otro pues zapatito yo de lo que me doy cuenta yo de lo que pues veo caminando por esta plaza pues que ha sido afectada por la contingencia ya que algunos negocios están cerrados y pues este está amigos que los negocios hayan tenido que cerrar muy le vamos a continuar viendo y miren con que me he encontrado bolsa de piel a 100 barotes bolsas pues extremadamente baratas vamos a leerle aquí calzado de piel dos pares por 180 baros híjoles pues casi casi también regalados los zapatos de piel porque en ningún lado se encuentran zapatos de piel que cuesten pues dos por 180 pesos muy baratos vamos a ver qué más se encuentra dentro de esta plaza y podemos ver unos bolsos unas bolsitas de a dos por cien que también son de piel ahí se encuentran más de a cuatro por cien cuatro bolsas de piel por cien baritos hay amigos calaquín pues quiere comprar algo cada quien pues pues tiene ganas de comprar algo de piel ya que pues es baratísimo vamos a ver aquí estas otras bolsitas que nos van a mostrar dice tres por cien oferta bolsita de piel son estas las de tres por cien miren podemos ver que traen tres cierres traen sus asas sus tiritas para que se puedan colgar continuamos caminando continuemos recorriendo continuemos viendo y aquí vamos a ver estos zapatitos de niña zapatitos que pues miren en los colorcitos que ahora están saliendo de moda dentro de esta plaza pues yo veo pues muchos artículos que son de piel como lo son bolsos portafolios zapatos carteras cinturones gorras chamarras chaquetas y mucho más vemos estas botas tradicionales estas botas que pues impresionan continuemos viendo vamos a caminar recorramos así son los pasillos de esta plaza como les estaba diciendo pues estos locales algunos se encuentran cerrados mientras que otros están intercambiándose los días para abrir un día están abriendo unos y el siguiente están abriendo otros ahí vemos más zapatos de piel para hombre y pues fíjense esos zapatitos que ahí estamos observando que ahí se encuentran están en 200 varitos ya que este es el lugar de la piel aquí es donde pues por decirlo la piel se extrae vamos a ver estas botitas que también son de piel muchas cosas la mayoría artículos son de piel aquí pues todo es la piel es muy barata extremadamente barata amigos quiero invitarlos a que pues compartan este vídeo para que más personas puedan conocer este sitio para que más personas puedan ver estos artículos de 100% piel que están extremadamente baratos cosas muy bonitas cosas impresionantes cosas pues que también son mexicanas 100% mexicanas 100% de piel ahí podemos ver esas otras sandalias también dentro de esta plaza se encuentran artículos de cuero y pues todo impresionante gracias por acompañarme a lo largo de este recorrido es lo que el vídeo les haya gustado suscríbanse compartan de like al vídeo activen la campanita bueno hasta pronto